Muy bien, ante todos buenas noches, soy Adán Atoche, miembro del CEFIL-UNFB y organizador del Coloquio Internacional y me honra presentar en esta ocasión a un destacado divulgador de filosofía y conocimiento humanístico llamado José Aguirre. En esta oportunidad nos va a ahorrar con su ponencia titulada Propuestas para la Educación. A continuación estará pasando el ponente, lo pondremos en pantalla. Muchas gracias por su participación. Bueno, antes de empezar quiero agradecer al Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Federico Villarreal y en especial a Adán Atoche que me contactó para esta ocasión. A todos los que le dieron me gusta la publicación, pero más importante aún, a quienes le pusieron me divierte, que espero que sea lo mínimo que pueda hacer hoy, así como hago casi todas las semanas en mi canal de YouTube. Por otro lado, antes de empezar también quiero expresar mi pesar por la pérdida de los estudiantes Brian Pintado e Inti Sotelo en medio de las manifestaciones a favor de la democracia, que es un hecho que no solo enluta al ámbito académico, sino a todo el país y a quienes queremos un sistema político más limpio y participativo. En fin, a raíz de la pandemia muchos han podido recién concebir la educación fuera de las aulas, alejándose de un modo de impartir clase que por muchos años o siglos más bien parecía ser el único posible, pero la verdad es que no lo es. Y para muestra valdría haber un poco de trasfondo de lo que voy a denominar la brevísima historia de la educación. Los orígenes de la educación son confusos y de hecho parecen mezclarse con los orígenes de la civilización, si es que tomamos en cuenta que el acto de educar es en líneas generales, lo que educar se entiende en latín como educari, es decir, dirigir, encaminar, adoctrinar. Es decir, que con educar los seres humanos, como cualquier animal, asumimos la función de dirigir o encaminar a nuestros hijos a una primera etapa de desarrollo. El problema es que conforme hemos ido avanzando en conocimientos, estos han extendido o han excedido las capacidades de los padres de tal forma que cada vez y cada vez más temprano que tarde, nos vemos en la necesidad de buscar a un maestro para que les enseñe a nuestros hijos cosas que nosotros ignoramos. Y también así eviten estar creyendo que la tierra es plana o que el Congreso nos representa. Y es que realmente en este sentido tenemos que hacer un acto de humildad, un acto en el que se basa casi toda la filosofía desde Sócrates, al menos desde él. Y este acto es el de reconocer nuestra propia ignorancia, lo cual siempre y por todos los frentes es mejor decir que nuestros hijos se crían mejor en el hogar que en el colegio, porque aunque es verdad que las personas aprendemos de todo, siempre aprendemos mejor de quienes se dedican profesionalmente a hacer que aprendamos, es decir, de los maestros. El maestro tiene una naturaleza única y no todos pueden ser un maestro. De eso se dio cuenta la especie humana hace mucho tiempo, en sus primeras horas. De momento que de pronto no todos podían ser soldados, de repente todos podían ser soldados en algún momento, todos podían defender sus comarcas, todos podían ser cazadores, todos podían traer comida a casa, todos podían ser agricultores, todos podían tener un oficio manual, pero muy pocos estaban en la capacidad de atesorar el conocimiento. Ese conocimiento que en algún momento empezaba a desbordarse y caía en riesgo de perderse para siempre, teniendo en cuenta que en un primer momento no existía la escritura. Por lo tanto, un maestro tenía que tener, por sobre otras virtudes, una buena memoria, una capacidad que si revisamos todo el proceso evolutivo en todo el mundo, sabemos que es una capacidad excepcional, por decirlo de algún modo y con certeza. Los animales, existen animales que corren más rápido que nosotros, existen animales más fuertes que nosotros, más grandes que nosotros, animales que nada más rápido que nosotros, pero ninguno que recuerde y que piense como los humanos. ¿Qué cosa más idónea entonces que, además que eso, busquemos a los humanos más cerebrales para que se dediquen a formar a otros seres humanos? Y no solo eso, porque la función de un maestro no solamente es la de recordar y la de pensar, sino la de comunicar el conocimiento. Porque ¿qué clase de maestro sería el que tiene el conocimiento, que puede pensarlo, pero que no se lo puede comunicar a nadie? Así que la facultad de comunicación es importante porque en términos utilitarios, si uno reúne todas estas características, puede enseñar, debe hacer el conocimiento accesible a todos los miembros de la tribu, incluso hasta el miembro más bruto. ¿Y esto para qué? Pues bueno, porque en caso alguien necesita un consejo, necesita información, necesita dirección, siempre esta persona iba donde un maestro y éste le daba la instrucción. Porque claro, en un principio, los conocimientos no eran para los más pequeños, la gente que representaba el futuro, sino para los grandes que decidían el presente y la supervivencia de la tribu. Así que no era extraño que en esta primera etapa de la humanidad, el conocimiento era asociado a la adivinación. Por ejemplo, imagina que tú tienes el conocimiento de los eclipses, cómo funcionan los astros, la luna, el movimiento de los planetas. Quizás el resto de la tribu no llega a entender la lógica de todo esto, pero si tú lo sabes interpretar, probablemente el resto de la tribu creería que tú haces alguna especie de magia. Razón por la cual el maestro en algunas culturas es asociado con el misticismo. El maestro primitivo, entonces, dependiendo de la interpretación, puede ser un sacerdote, puede ser un místico, puede ser un anciano, un chamán, un sabio, lo que fuera. Pero lo que siempre tuvo desde un principio era una buena posición en la sociedad, no solamente en términos de beneficios materiales, sino por el respeto de la tribu. Ahora, qué lejos estamos de esos tiempos, ¿verdad? Los sabios primitivos, en ausencia de la escritura, transmitían sus enseñanzas vía oral y probablemente aprovechaban el momento más calmado del día, cuando las personas acababan con sus faenas, cuando no había luz para cazar, cuando no se podía cultivar, cuando se encendía una fogata y el fuego hipnótico llamaba la concentración del grupo. Entonces, los maestros narraban historias, daban lecciones sobre cómo funcionaba el cosmos y la gente los escuchaba, alucinaba y quizás hasta soñaba embelecida con las palabras del sabio, sintiendo el día siguiente probablemente haber tenido una experiencia mística, casi paranormal. Quizá este fue el primer sistema de enseñanza, una clase espontánea tras la que, seguro tú me dirás, esa enseñanza primitiva es mejor que la de nuestros tiempos. ¿En qué momento se fastidió todo? Y con suerte, esta pregunta será más sencilla de responder que la que nos deja la novela Conversación en la Catedral, con la ya clásica pregunta que se hacía a Zabalita sobre el descolorido presente en nuestro país. Resulta que en nuestra civilización occidental nace una cultura que fue la primera en profesionalizar la educación. En la antigua Grecia, las polis tenían dos instituciones donde se dictaban las clases. La primera de ellas era la Paideia, donde se enseñaba a los pequeños niños en sus grupos pequeños, grupos de niños y jóvenes de menos de 10 estudiantes, gimnasia, geometría, gramática, retórica, matemáticas y filosofía, que en su momento tenían mejores perspectivas laborales que en el presente. Pero bueno, en un principio la Paideia estaba orientada a jóvenes de las altas clases sociales, como parece tener en todas las partes del mundo todos los beneficios a su favor. Sin embargo, pronto la educación se fue democratizando, sobre todo es el periodo helenístico, que fue el apogeo y también el declive de la cultura griega. Sin embargo, para estas cosas los griegos eran un poco más encantadores que lo que tenemos ahora, cuando no estaban en sus crisis económicas. Ofrecían a los alumnos clases conformadas por pequeños grupos que se sentaban alrededor de un profesor y discutían las cuestiones del saber. Claro está, tampoco vamos a idealizar la Paideia, tenían sus defectos, así como todo en la vida. Si no aprendía uno, le caía tabla. Pero lo interesante de este caso era que la enseñanza era personalizada y era participativa. Y también, dependiendo de tu condición social, tus papás tenían la posibilidad de hacer que un maestro te diera clases particulares. Por ejemplo, lo que hicieron con Alejandro Magno para que le enseñe el mismo Aristóteles. Con todo, las enseñanzas se dictaban al costado de los gimnasios, a menudo al aire libre, en anfiteatros y en contacto con la naturaleza. No existían pupitres, no había que tomar apuntes y la instrucción era del tipo oral. ¿Pero cómo? Tú me preguntarás. ¿No se escribía ahí? Pero claro que se escribía, pero el papel no era como lo conocemos ahora. La escritura, la copia, la investigación a partir de los manuscritos estaba a cargo de otra institución educativa que era más intelectual y que estaba orientada ya a los adultos, lo que vendría a ser en relación a la paideia, la universidad de aquel entonces. Se trataba de la academia. La academia griega fue una escuela fundada por Platón alrededor del año 387 antes de nuestra era. Y esto se fundó en los jardines de academos en Grecia. En Atenas, Grecia. De ahí el nombre academia. Esta academia tuvo una importancia en la antigüedad ya que funcionó por más de 800 años con diferentes resurrecciones y de hecho llegó hasta los tiempos de los romanos quienes la asimilaron como muchas cosas de los griegos como parte de su cultura. Esta academia, a diferencia de la paideia, no solamente estaba orientada a la enseñanza sino también a la investigación, a profundizar en el conocimiento, con lo que gracias a ella se desarrolló casi todo el trabajo matemático, filosófico, científico y médico de la época. Junto con la academia de Platón aparecieron otras escuelas similares, pero de todas ellas hubo una muy especial. Una que resultaba aún más simpática, que creo yo que vendría a ser en lo que a mí respecta el aula perfecta. O donde al menos creo que más cómodo me sentiría. Se trataba de la escuela peripatética. Que no, no tiene tanto que ver con que sea patética, sino que se trataba de la escuela peripatética porque se caminaba, ¿no? Ya que en griego peripatén significa pasearse. Y en su momento esta academia se daba, el conocimiento se daba ahí mismo paseando. La escuela peripatética fue fundada por Aristóteles y estaba al lado del templo dedicado a Apolo Licio, donde existía un gran jardín. De ahí se reunía Aristóteles con sus discípulos y caminaban dando vueltas al jardín, al templo, conversando y discutiendo cuestiones mayormente metafísicas. Este modelo de enseñanza estuvo vigente hasta la Edad Media, cuando la educación fue capitalizada por la iglesia. Surgieron entonces las famosas escuelas monacales, ubicadas en los monasterios, donde preparaban a los niños y jóvenes para la vida, y principalmente la vida religiosa. Pero también se ocupaban de la enseñanza en general, intentando en un primer momento ser una especie de resurrección de la academia platónica, solamente que más orientada al cristianismo. Como las escuelas estaban ligadas a las catedrales o a las iglesias principales de cada ciudad, éstas pasaron luego a ser conocidas como escuelas catedralicias y sus profesores pasaron a ser denominados los catedráticos, denominación que aún se emplea para referirse a los profesores universitarios en el presente. Así que, esto es lo que te paraba la Edad Media. Si tú querías estudiar, pues bueno, tenías que ir a la catedral, y ahí los sacerdotes te impartían el famoso trivium y el quadrivium, que era el compendio de todas las enseñanzas de aquel entonces. Ahora, esta enseñanza era un poco parca hasta que tuvo una relativa apertura entre el siglo XI y el siglo XII, que es cuando se dice que aparecieron las universidades. En aquel entonces, la enseñanza se profesionalizó, y ya no era el cura el que te enseñaba, sino un profesor, un intelectual, un civil. Es una época también que se caracteriza por la diversificación del saber, porque muchos de estos profesores eran de otras tierras, provenían de otras partes del mundo, entre ellos los árabes y los judíos. La forma de aprendizaje en esta segunda etapa, en la Edad Media, era la que se daba a través de la escolástica, que tenía un proceso más o menos interesante. El profesor exponía primero un tema, luego los alumnos hacían preguntas, y luego en la parte final debatían las cuestiones señaladas. Cosa que a mí me parece bárbara, porque no solamente se trataba de recibir el conocimiento, o sea, todo en modo pasivo, sino de preguntar, de ejercitar el conocimiento. Y por último, de producir conocimiento a través del debate, con lo que te obligaba a masticar lo aprendido. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque hasta aquí la historia de la educación nos depara cuatro elementos importantes que pienso que se han ido diluyendo con el tiempo. La espontaneidad, la productividad, la diversidad, y por último, el saber integral. La espontaneidad de aprender como aprendían los antiguos, frente a una fogata o caminando por un jardín. La productividad de aprender mientras investigas, argumentas o escribes un ensayo. La diversidad de recibir profesores de otras latitudes. Y por último, la integridad del saber conexo. Una integridad que hoy por hoy se representa de un modo tan fragmentado que las materias parecen distintos idiomas. Entonces, si estaba todo tan bien en ese momento, ¿en qué momento se jorobó el país? Digo, ¿en qué momento se jorobó la educación? Bueno, yo creo que esto ocurrió en la edad moderna, que tuvo cosas positivas, como por ejemplo desligar la educación de la iglesia y hacer del saber un algo científico, algo experimental. Pero que quizás esto que fue su mayor virtud acabó por ser también su peor error, ya que apenas se aplica esto, empiezan a surgir algunos problemas, ya que hay áreas del conocimiento que no pueden ser experimentales. No todo se puede cientifizar. Cientifizar. Sería ideal que sí, pero hay cosas que no pueden hacerse cuantificables. Y no porque aceptemos que el conocimiento verdadero debe ser lo que se nos presente como algo claro y distinto. ¿Debemos depurarlo entonces por esto de sus áreas más problemáticas? Dejo la pregunta sobre el tapete. Bueno, parece que sí. Y por tanto, las humanidades en ese sentido han venido haciendo un poco de la oveja negra de la familia, ¿no? ¿Pero qué sería del conocimiento en las humanidades? Por ejemplo, qué aburrido sería que mañana entres a Spotify y tienes un playlist de música 100% científica. No importa si no te gusta, ya se ha demostrado que científicamente esa música te va a relajar. Imagínate cómo sería esa música científica, ¿no? Se descubrió una manera científica de causar un efecto placentero, ¿no? Ya nos necesitan más canciones. Las fiestas solamente serían de un solo tema, sería más triste que mi cumpleaños. Pero bueno, regresando un poco al caso, gracias a la cientifización del saber, esto que decía Descartes de dividir todo en pequeños fragmentos, ahora tenemos un sistema educativo más especializado, más profundo y también más profesional. ¿Pero a costa de qué? De perder esos cuatro elementos de los que gozaba el sistema educativo antes de la modernidad. Razón por la cual los alumnos de clase se convierten en un laboratorio en el que prácticamente uno va a recibir conocimientos, pero a recibirlos a la fuerza y de forma pasiva, y además bajo un sistema de puntuación. Vamos a ir a clase como si fuéramos el perro de Pavlov. Y esto a diferencia de antes, que cuando uno sabía, lo demostraba, argumentaba, elaboraba ensayos, cuestionaba, practicaba. Hoy en cambio, para demostrar que uno sabe, tiene que someterse a una puntuación, lo cual lleva a una desagradable competencia que invierte el valor esencial del aprendizaje. La gente no aprende para saber, no aprende para saber más, no aprende para ser una mejor persona. La gente aprende para vencer a los demás. Y esta competencia se pone de manifiesto en representaciones indeseables como el bullying, el acoso, la psicopatía, y otros traumas que los psicólogos son buenos para catalogar, pero que son terribles para curar. De tal manera que cuando la gente se pregunta, ¿de dónde vienen todos los problemas educativos? Pues para mí la solución parece estar clara. Es un efecto de la competencia. La competencia despierta dentro de cada estudiante una suerte de instinto de supervivencia que en lugar de hacer al alumno más racional, lo vuelve más animal. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para mejorar la educación? ¿Volver al pasado? No. Y es que en el presente y en el futuro podemos avisar que se nos ha presentado una herramienta que no hemos tenido nunca a lo largo de la historia. La tecnología. Lo cual no solo nos permite mostrar cosas, por ejemplo, ver una película, una imagen, sino que también nos permite simular un aula virtual, como lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero esto a su vez también vendría a ser la punta del iceberg. Tecnología también nos puede introducir en una experiencia del aprendizaje. No solamente a través de lo que ya hemos mencionado, sino también, por ejemplo, a través de los videojuegos. Para muestra, el título Assassin's Creed Odyssey, que hace poco se lanzó y nos narra, por ejemplo, todos los desenlaces de la guerra del Peloponeso. Y nos introduce en una representación muy realista del mundo antiguo. O el Poly Bridge, que nos ayuda a aprender un poco de física. O por lo menos nos motiva a aprender un poco física teórica. No me pregunten de qué va este juego. No tengo ni idea, nunca lo he jugado. Pero hace poco tuve un conversatorio con alumnos de ingeniería y me mencionaron bastante ese título, como si hubiera sido un videojuego que los hubiera motivado a adoptar la carrera de física o la carrera de ingeniería. Por otro lado, también tenemos el desarrollo, como ejemplo, el desarrollo educativo de países nórdicos que intentan rescatar todos los valores que se fueron quedando atrás. Primero, se busca un lugar y un ambiente atractivo que fomente la concentración. Así como los griegos. De tal modo que si uno necesita escapar del aula y tener una clase, por ejemplo, caminando por el jardín, entonces los alumnos salen de la clase y se van a caminar por el jardín. Lamentablemente, los peruanos no somos los más indicados para hablar de áreas verdes, pero es un tema que tenemos que abordar necesariamente. Un tema que desgraciadamente lo dejamos mucho de lado, porque metemos nosotros a los alumnos en un aula fría, mal iluminada, con pupitras rotos, y creemos que eso nos va a motivar. ¿Por qué va a ser eso? Uno entra a los alumnos de clase y se deprime. Yo, por ejemplo, entro a los alumnos de clase y me pongo a llorar. Es una lágrima los alumnos de clase. El sentimiento de libertad, de poder salir, de pasear, es importante porque comunica. Le dice a los alumnos, a los estudiantes, ustedes están aquí porque quieren aprender. Les dice, tú no estás aquí en una prisión encerrado. Y eso de la prisión es más que una metáfora. Si lo quieres comprobar, anda a mirar tú cómo salen los niños corriendo, despavoridos al recreo una vez que suena el timbre. Y poco más. Eso trasciende incluso la época de la universidad, cuando los alumnos salen de clase. Es lo primero que hacen, salen corriendo, escapan de la clase. No debería ser así. Otro de los parámetros del modelo educativo nórdico es lo que es que no es necesario apuntar nada. Solamente concentrarse en lo que se va a aprender. Ellos dicen, mejor son pocos conocimientos bien aprendidos que muchas materias que solo se repasan para los exámenes. Y de hecho, no hay exámenes. Por la mayoría de casos, se intenta evitar el sistema de calificación por competencia y se opta por la educación por proyectos. Y esto es importante porque así se recupera el aprendizaje participativo, que es un tipo de aprendizaje en el cual tú puedes integrar los saberes. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, a través del ensayo, de hacer maquetas, de una experiencia, narrar una experiencia, de una exposición, de una entrevista, etcétera. De hecho, yo siempre creyó que las entrevistas son mejores métodos de evaluación que un examen escrito. Porque así pasamos de la calificación a la evaluación. Son dos palabras parecidas, pero que encierran un significado distinto si es que se entienden como tal. El problema de nuestra educación es que los alumnos sienten que tienen que calificar, lo que quiere decir que por defecto ya están desaprobados. Y por tanto, tienen que competir para alcanzar un grado suficiente. En cambio, el concepto de evaluación es solo un diagnóstico. Es un vamos a ver cómo están tus conocimientos que tenemos que reforzar. La calificación es un mero artificio. Es un valor numérico que se entrega al alumno y que le dice, aquí está, ese es tu problema. Si no apruebas, anda a ver tú cómo lo solucionas. Anda, estudia nomás. Esfuérzate más. La evaluación, por el contrario, es un proceso natural. Conlleva a esa dificultad que lleva a los profesores a dejar el papel pasivo e intentar conjuntamente con el alumno a que llegue al nivel deseado. Pero eso solo se puede conseguir cuando los profesores sean profesores a tiempo completo. Cuando no haya necesidad de que los profesores tengan dos o tres trabajos. Cuando su estatus social suba de nivel. Decimos que la educación es muy importante, pero al final los sueldos de los profesores están por debajo de la mayoría de los empleos. Y esto considero que no puede ser así. Porque nunca ha sido tan así. En la antigüedad, como habíamos dicho al principio, un maestro era un tipo bien tratado y respetado en su sociedad. Tanto así que era el sabio de la tribu, el sofista o el catedrático. Así que, para terminar, si me preguntas dónde está la solución para mejorar nuestro sistema educativo, la respuesta sería primero en el pasado, en la integración de saberes, en el respeto por el maestro, en el saber activo, en las hablas libres. Pero también la respuesta está en nuestro presente, en lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del ejemplo nórdico. Y por último, también la respuesta está en el futuro, en las manos de las herramientas que la tecnología nos puede brindar. Pero al final, todo esto valdrá madre si es que sigue dependiendo de una clase política que todavía discute si un centro de estudios con una fachada de cartón merece o no merece una segunda oportunidad de ser llamado universidad. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar para la ronda de preguntas. La primera pregunta que se le hace es, el alumno Kevin Acevedo, ¿qué opinas de las carreras de Google con menos de 500 dólares en seis meses sales con un título? ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que, yo creo que si te sirve y lo puedes integrar a tu vida y puede hacerte mejor persona, todo vale. Lo que, si me estás preguntando de una forma institucional, si es que ese título obtendría la misma validez que lo que tú puedes aprender en una universidad o en un centro de estudio, yo pienso que no, porque siempre pienso que es mejor la enseñanza personalizada. En ese sentido, no sé qué tanta validez tendrá el título que te puede ofrecer Google para fines de conseguir trabajo o para fines de tener un grado, optar por un grado académico a nombre de la nación. Lo ignoro, pero si te sirve como un saber práctico, bienvenido sea. Bien, la segunda pregunta viene del profesor Eloy García Lara, que nos dice, ¿qué requisitos debe tener el académico y o docente en el modelo latinoamericano? ¿Qué capacidades debe tener? Pues bueno, me imagino que es por ahí va la pregunta, ¿no? Bueno, pues primero que todo, tener mucha paciencia. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho si es que yo, si es que yo sería docente, yo creo que no, porque creo que no tengo, por ejemplo, ese trato personal que tienen los docentes, es una capacidad dignata de poderse comunicar de persona a persona. A mí me da por épocas, por ejemplo, yo tengo un día malo y yo voy y a veces se me va, no puedo servir de mi persona. En cambio, un maestro tiene que estar dispuesto a eso. Tiene que tener también, pues, dotes de comunicación. No puede ser un maestro callado, yo no consigo un maestro callado. Y también, y muy importante aún, una persona que tenga, que sepa ser estudiante. Básicamente, un maestro no debe dejar nunca de estudiar. Tiene que estar constantemente actualizándose, ¿no? Si no, hay cosas que también van caducando. Y yo creo que incluso considero que es un crimen que los maestros sigan enseñando cosas que ya no tienen ningún valor y que han sido probadas o demostradas científicamente que no son así, ¿no? Bien, la tercera pregunta es, dado que vivimos en una gran crisis educativa y política, el sistema que propone o las pautas que propone para este nuevo paradigma de la enseñanza vendría de la mano con una formación política, no en un sentido partidario, sino en el sentido teórico de la misma? ¿Me puedes repetir la pregunta? Me perdí un poco. Bien, dice, dado que vivimos en una gran crisis educativa y política, el sistema que propone o las pautas que propone para este nuevo paradigma de la enseñanza, esto que está proponiendo usted, vendría de la mano con una formación política, no en un sentido partidario, sino en un sentido teórico de la misma? Eso es justamente lo que yo también quería preguntarle, para que podamos hacer su teoría educativa, que la verdad yo sí estoy muy de acuerdo, me parece pues este muy forzado, ¿no? Este nuevo paradigma en el que estamos de la educación y bueno, pues si queremos implantar algo como ello, pues prácticamente tendríamos que cambiar el sistema político, económico y social de alguna u otra forma. Eso es lo que le está preguntando. Sí, yo a lo que estoy a favor es de integrar saberes, un error muy grande es el de, por ejemplo, cambiar el chip de todo. Por ejemplo, ahorita toca clase, por ejemplo, vamos a hablar de generalidades, clase de lengua, y a la siguiente hora clase de matemáticas, y a la siguiente hora clase de historia. Entonces tienes que cambiar de chip, desconectarte, conectarte en otra cosa, desconectarte y no hay ningún tipo de integración, ¿no? Sería más productivo, pienso yo, dedicarle todo un día a la enseñanza de las humanidades, otro día a enseñanza más de tipo ciencias abstractas, matemáticas, ¿no? Y así, ¿no? Que cada día se le destine a un tipo de enseñanza, ¿no? Un poco simulando de repente el trivium y el quadrivium antiguo, medieval, que era un saber que estaba aún más integrado, ¿no? Con las distancias del caso, porque obviamente el conocimiento ha avanzado y no se puede quedar estancado tampoco en lo que se editaba en la edad media, entonces sería un sin sentido. Y efectivamente, yo veo que más que la fragmentación de saberes, la especialización de saberes, porque llega un momento en la enseñanza, sobre todo en carrera, en la secundaria de los colegios, donde se enseñan cosas tan específicas en temas, por ejemplo, electromagnetismo, cosas que son ya propias de una persona, de un saber universitario, enseñar cosas un poco más básicas. Yo creo que la política, como bien lo menciona quien hizo esta pregunta, es un saber que creo que tiene que ir de cajón. Entre muchos otros que, la verdad es que no se ponen de manifiesto en la educación, ¿no? Otro de ellos, por ejemplo, creo que en un momento hice un video sobre esto, ¿no? Clases que faltan en la educación elemental, ¿no? Y sugería, pues, también clases de trato personal, más clases de arte, más clases de... Y yo se sugería clases de tributación, ¿no? Porque de pronto tenemos que tributar y nadie sabe cómo se hace. Nunca nos enseñaron eso, no salvo que uno sea contador, ¿no? Entonces, sí, el tema de la política yo creo que debería estar... Deberían enseñarnos un poco más de política y menos de lo que se conocía como... ¿Cómo se llamaba? En educación cívica, ¿no? Sí, antes de pasar con la cuarta pregunta, pues, sí, como que la educación está muy cuadriculada, ¿no? No hay un sentido de integración, de inmersión del alumno en la vida, ¿no? En la vida misma, incluso, ¿no? Es como que, pues, está, pues, este, muy forzado. Esa palabra creo que es clave, ¿no? No hay una forma en la que uno interiorice. Esa creo que sería la otra palabra, ¿no? Interiorice la educación, ¿no? Tienes que, de alguna forma, como los psicólogos dicen, Hacer que, pues, pertenezca a tu vida, ¿no? La enseñanza, ¿no? Lo que estás aprendiendo, ¿no? Y eso, pues, no se logra de otra forma que no obligando al alumno a estar ahí, ¿no? Bien, la cuarta pregunta viene de mi compañero Guamani, Andrés. Dice, ¿cree que la filosofía en los colegios es adecuada debido a que los temas filosóficos son muy problemáticos, hasta caóticos? ¿Debe la filosofía enseñarse en los colegios? ¿O el criterio también se puede desarrollar a través de otras materias, como persona, familia y relaciones humanas, o historia, y no necesariamente de la filosofía? La filosofía tendría que ser, como era en un principio, el hilo epistemológico que conecte todos los saberes, ¿no? Porque, de alguna forma, todos los saberes parten de la filosofía, del cuestionar, de las preguntas esenciales, ¿no? Entonces, es algo que es ineludible, y creo que, de alguna forma, en todos los saberes, por más divididos que estén, se hace filosofía. Hay cuestiones, hay problemas, y todos tienen una solución filosófica. Yo creo que la filosofía es importante. Obviamente, no sé hasta qué punto, hasta qué punto profundizar en esto, pero yo creo que tienen que tener una base de filosofía, pero sobre todo de lógica, porque es la base para pensar todo lo demás. Muy bien, muchas gracias por su participación, señor José Aguirre. Hemos estado muy encantados con su estancia aquí. Muy bien, ya he concluido con la ponencia y las preguntas. Doy por concluida la sesión del día de hoy, sin antes despedirme de usted, señor Monitor Fantasma, y del público en general. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta pronto. Gracias, Dan. Un abrazo, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.